Yo no lo pienso. Que el que no haya robado es un mentiroso. ¿Cuánta gente crees que has matado en toda tu vida? A mí el que me la hacía me la pagaba. Yo conocí la droga en el colegio. Es como le quitan la cabeza ahí. Este revólver es capaz de matar a dos personas seguidas. Y vienen las patanas. Respeto a las trampas. ¿Estarías dispuesto a utilizar la pistola para matar a alguien? Perico. Perico y un parco. A los locos. A los 12 años cogí la maric***. A los 13 cogí la vas***. ¿Te ha pasado de matar a alguien sin pistola solo con tus manos? Si usted me da una buena razón, hasta yo lo hago gratis. Casi me cagé encima, te lo juro. Una pregunta. ¿Conoce usted el barrio ******? ¿Es peligroso, como dicen, que usted sepa? Sí, por acá es peligroso, señor. Debe tener mucho cuidado. La verdad es que yo por acá no trabajo. Me encuentro en Ciudad Bolívar. Una de las zonas seguramente más deprimidas y más violentas de todo Bogotá. Está situada en la parte sur de la capital y se expandió en el siglo XX, cuando en 1950 y 1960 aquí hubo una emigración brutal de personas que ya no encontraban sitio en el centro de la ciudad. Es solo en 1973 que se construye oficialmente Ciudad Bolívar y el nombre deriva de el líder de la independencia de América del Sur. Este territorio se extiende por 13 mil hectáreas. ¿Sabes cuánto son 13 mil hectáreas? Pues un montón. Yo no tengo ni idea de cuánto es, pero es muchísimo. Pensad que la parte más baja son unos 2,400 metros y la más alta unos 3,100 metros. Estamos hablando de un territorio gigantesco y muy alto. Por eso, la verdad, me falta un poco de aire. Os no voy a mentir. Me están acompañando algunas personas que no quieren salir en el vídeo, pero sería casi imposible grabar por esta zona porque es una zona donde pasan mucha, mucha cosita. Ya lo habéis escuchado lo que decía el taxista que aquí ni quiere entrar. Estoy seguro, obviamente, como en todos los barrios, que hay muchísima gente buena, muchísimos trabajadores. Ahora vamos a ver que hay muchas familias por la calle, pero al mismo tiempo hay muchísimas pandillas. Aquí hay más de 350 barrios. Últimos datos de 2008. Y siempre estos datos decían que aquí decidían más de 630 mil personas. Han pasado más de 10 años. Entonces, seguramente ahora aquí reciben más de un millón de personas. Una de las zonas más grandes, más extensas de todo Bogotá. Estamos en la parte sur porque Bogotá está dividida en tres partes. La parte norte, la parte central y la parte sur. Y como os comenté en otro vídeo, están la población dividida por sectores. Sector 1, sector 2 son las personas más humildes. Luego tenemos 3 y 4 que están bastante mejor. Y luego tenemos 5 o 6, incluso 7 que son las personas más adineradas que están en la parte norte. Hoy es un día especial porque es un día de elecciones. Entonces hay mucha gente que no trabaja. Y al mismo tiempo hay una atención policial un poco más importante, por así decirlo. Porque en los años 90, 2000, incluso 2010 creo, había en ese día muchos atentatos terrorísticos. De hecho, una persona que conozco era un pandillero en esa época. Iba con la moto cerca de los CAI, que son los puntos donde está la policía, a ver si podemos ver uno. Y le tiraban bombas. Mirad aquí. Mucha gente, mucha vida, mercado y muchísimas, muchísimas motos. Y ahora me ato la cámara a la mano porque pasan muchas motos. Yo pensaba que se llamaba motochorros, pero ayer me dijeron que el nombre en realidad es otro. Pero es una práctica muy común que pasan en moto. Y te ponen la cámara. ¿Qué nos va a pasar? Hablaba de la policía y ahí está. El CAI. Vista hermosa. Es verdad que la vista es muy hermosa. Pero aquí, lo repito, complicado. Me encanta que aquí en Colombia hay muchísimos de estos puestos pequeñitos que venden Tito Perico. El Perico es un café, que es un café americano, pero le ponen un poco de leche. Entonces es un café blanco y por eso también la cocaína se llama Perico. Entonces, depende un poco de dónde estás. Puedes ir Perico en un bar y te dan un café o puedes ir Perico en una esquina y te dan. Supongo que aquí es una de las zonas donde se vota porque hay mucha gente. Como en España, adentro de las escuelas ponen los puntos de votación, por así decirlo. Aquí tenemos un mercato centro. Uno de los supermercados más grandes de la zona. Y podéis ver que hay mucha curiosidad, pero me parece que los colombianos son curiosos, pero muy educados. Es difícil escuchar, hijoputa, no sé qué insultos o, ¿sabes? Gente que me quiere hacer daño. Bueno, ahora repito, voy acompañado, vosotros no lo veis. Están en otra esquina y son personas muy potentes aquí de la zona, justo por eso no quieren salir. Y os tenéis que quedar sí o sí en este vídeo porque voy a hacer algo que no he hecho en la historia de mi canal. Algo diferente. Vean el tráfico aquí. Es una locura. Me muevo porque si no me pillan. Aquí hay que pasar así, pum, de una. Y la persona que me acompañan, me han dicho antes que hemos ido a cenar que esta esquina misma, perdón, es una esquina bastante peligrosa porque cada dos por tres parece que hay un muerto. Aquí, como en muchísimas zonas marginales, la gente se molesta al toque. Me ha gustado mucho esta frase argentina, la voy utilizando. Quiere decir que se enfadan muy rápido. La gente, cuando sufre, ya sale de casa nerviosa. Ya sale de casa, pum, con la mentalidad de tengo que sobrevivir. Entonces, como tú le dices algo, pum, sacan el fierro y termina ahí la cosa. Ahora vamos a hacer una entrevista muy interesante porque es algo que no pensaba que existía. Pero sí, quédate porque vas a flipar. He conseguido entrar en lo que ellos llaman la oficina. Es un lugar muy, muy peculiar. Mirad aquí, obviamente no os puedo decir dónde estamos. Y vamos a entrevistar a una persona que tiene una historia muy, pero muy heavy. Aquí ya vemos de lo que estamos hablando. De todo un poquito. De todo un poquito. Y ahora nos sentamos aquí con mi parcero y nos cuenta un poco la historia. Pero antes, un porrito. ¿Cómo lo llamáis? Sí, un porrito. Sí, un porro se puede decir sin palabras. Ahora hablamos. No le pones tabaco ni nada, solo hierba. Hierba y acá le ponemos un filtro. Ah, y luego en otro lado lo mezclan con el tabaco. Uy, rema. Y la he puesto demasiado. Ni se cierra eso, eh. No, yo creo que sí. Si te sorprende el loco. Pero no, Vareta ya con tabaco. Es raro, ¿no? No, ya. Le das una calada y te mueres. ¿Cuánto puedes fumar en un día de estos? Uy, no. Yo me fumo por ahí. Unos diez barretos al día. ¿Diez? Sí, claro. Desde la mañana que inicia el día, uno se inicia saliendo de la casa con el barretos. Claro. Si sea para el trabajo, mi hermano. Para el trabajo, claro. Motivado. Mi hermano, ya vamos el perico a la noche. Así de rápido. No. No. No, señor. Ya. El Chinche es el arquitecto. A ver, hermano, explícame un poco. ¿Cómo te llaman? A mí, pues a mí me dicen el loco. El loco. ¿Por qué? Pues es un apodo que nació porque mi hermano, pues el chino era loco. Entonces, de ahí viene el apodo. Vale. Estamos en un lugar que se llama La Oficina. ¿Qué haces aquí? ¿A qué os dedicáis? Pues yo, la verdad, yo al rebusque, a la guerra. ¿Me entiendes? Pues ya uno no roba ni delinques porque tal vez, o pues, por los laditos, sí, suave. Pero tampoco se mete uno tampoco a loco por la libertad y por los problemas con la ley. Y ya. Pero, explícame un poco de tu vida. Tú has nacido, no decimos dónde estamos, pero tú has nacido en ese barrio. No, yo llegué como cuando tenía tres años acá. Pero sí, prácticamente uno se cría en el ambiente y ya uno es de acá, ¿no? Claro. Siempre, toda la vida, sin palabras. ¿Cómo han sido tus primeros años, tu infancia? ¿Has ido a la escuela o directamente te has metido en el mundo de la calle muy, muy joven? No, yo conocí, incluso, yo conocí la droga en el colegio. No, pues... ¿A qué edad? A los doce años cogí la marihuana y a los trece cogí la bazooka. ¿Qué es la bazooka? Es como esto, ¿no? Estas pindoritas. Vale. ¿Y qué hace? ¿Cómo es el efecto? El efecto es producir como adrenalina. Altera la adrenalina ahí, pero produce al mismo tiempo pánico. Ah, vale. Pánico. Pero un poco la hierba también, ¿no? Te da un poco de paranoia a veces. También. También produce, sí, paranoia. Entonces, ¿a qué edad empiezas a delinquir? ¿Y qué haces sobre todo? ¿Empiezas, no sé, con pequeños robos o vendiendo hierba? ¿Qué haces? No, yo empecé... Incluso yo no fumaba ni marihuana, pero yo empecé vendiendo en el colegio. Ahí en Lauria. Vale. Yo vendía. Nosotros vendíamos con otro parce, ¿no? Y ahí fue cuando pues empecé ya a fumar y... Y empecé a conocer el mundo de que eran las drogas y... Claro. Entonces, empiezas vendiendo y luego pasas, por ejemplo, no sé, a robar o siempre solo has vendido? No, yo pues ahorita no vendo, pero pues sí, sí. ¿Has robado también en tu vida? También, obvio, claro. Que el que no haya robado es un mentiroso mentiroso. Pero, todo eso que estamos viendo aquí, hay tres revolvers, ¿no? Con balas, pistolas y todo. Ah, esto no lo había visto. De mía. Y que hay tantas cosas que me había perdido. Si alguien te da una cantidad de dinero, ¿estaría dispuesto a utilizar la pistola para matar a alguien? El clásico sicario, ¿no? La palabra sicario. Pues sí, obvio. Depende, usted sabe que... Depende de la cantidad. ¿No? Claro. Digamos que... Sí, ¿no? La plata. Usted sabe que por la plata. ¿Por cuánto dinero matarías a alguien? ¿Cuánto quieres? Uy, no. Y yo sí cobraría... Ese karma de quitarle la vida a alguien, yo creo que vale más que lo que uno cobra, ¿no? Pero yo cobraría por unos... Unos cinco, ¿no? Cinco millones para arriba. Cinco millones, ¿cuánto es al cambio? Mil quinientos dólares. Pero aquí hay gente que lo hace por mucho menos. ¿Por cuánto? Un millón también. Bueno, depende. Es que depende nada, pero depende. Cuatrocientos mil son... Pero yo sí cobraría de... Él le está cobrando como si fuera a penal para un magistrado o alguna mierda. No, ese espiro ya vale como veinte. Por una bolsita de esta, ¿lo harías? No. No sé cuánto puede valer eso. ¿Cuánto vale cada pastilla? Doscientas lucas. Doscientas lucas. Doscientas lucas cada pastilla. No. A dos mil. Ah, vale, vale. Doscientas lucas. Vale. Hay cien, entonces. Sí, sí, sí. En cada bolsa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo te llaman? A mí me dicen... Tú eres aquí de la zona y eres un chico por lo que veo muy respetado. Sí. Yo soy el que manejo las ollas de aquí, de Ciudad Bolívar. Entonces, tú eres la persona que si hay algún problema te llaman y tú lo resuelves. Sí. Yo no vendo, pero yo soy el que cuido de que nadie más venga y monte tráfico, mejor dicho. Yo soy el que voy y quito toda esa huelga. Porque a mí hasta... Entonces, si yo mañana vengo de Ciudad Bolívar y quiero empezar a vender yo mi droga... Yo soy el que voy y le golpeo a usted y le aviso. Si usted no me golpea, pues lo mato. Pero tú de primera me avisas solo con puñetazos. ¿Me hace daño o me disparas directamente? La verdad, la verdad, la mayoría de veces le rompo bandera. ¿Rompo bandera quiere decir? ¿Lo pego? A lo mate. Le doy su cicatricita para que se acuerde que si es en serio. Joder. ¿Normalmente qué utilizas? ¿Manos desnudas? ¿Machetes? Hasta con las uñas. Si me toca con las uñas los mato. Solo de menos. ¿Te ha pasado de matar a alguien sin pistola, solo con tus manos? Sí, ya está así. ¿Cuánta gente crees que has matado en toda tu vida? Es arte. Mucho. Es arte. Es arte. Yo tengo 24 años hasta ahora. Y llevo 13 años dándole pistola a la gente. ¿Desde los 11 años? Desde los 11 años no tienes nada soldado. No. ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho daño a alguien y luego te has arrepentido? No. Porque cuando tú lo haces sabes lo que estás haciendo y sabes que la persona se lo merece. Sí. Es que hay una gran diferencia entre quererlo hacer y hacerlo. ¿Vale? Porque hay gente que necesita echarse una droga estas, una pepa. Sí. Echar droga, mejor dicho, para yo sentirse que es un hombrecito. ¿Tú? Nosotros, si vienen y nos faltan al respeto, los matamos. Esa es la ley de nosotros. ¿Tú no necesitas droga? ¿Tú son tantos años que lo haces que eres un profesional? Sí. No, pues no profesional, pero sí, sí. ¿Controla tus emociones? ¿Sabes hacerlo a sangre fría? Sí, sin agüero. Claro. El que lo piensa, pierde. ¿Cómo, normalmente, cómo se mata una persona en ese sentido? ¿Se puede hacer a la luz del día o siempre hay que esperar de noche? Donde dé la pata. Donde se ponga, lo partimos. ¿Tú podrías ir delante de un CAI de la policía y matar a alguien? ¿O no? ¿Por qué? ¿Lo has hecho? ¿Y te ha pasado de tener que matar policías que te estaban buscando? No, pero tengo amiguitos que... Unos cuadros de la... Sí, imagínate que aquí va todo bien, en el barrio no hay ningún problema. Vengo yo y te digo, tengo un problema con una persona. ¿Lo puedes matar para mí? ¿Tú cuánto dinero quieres? Pues depende de las circunstancias que sea. Si él tiene, tiene que tener su razón para... No, yo no... Si usted me da una buena razón, hasta yo lo hago gratis. ¿Ah, sí? Si me da una buena razón, sí. Si te digo, por ejemplo... Si no, pues... A lo bien, a lo bien. Para mí ya, millón y medio, eso... Aquí la gente mata por menos. ¿No? ¿Cuál? Los sentencias más guapos que uno o el gremio de uno, ellos van y lo hacen. ¿Cuál es una buena razón para ti, para matar a alguien? Yo vengo y te digo, por ejemplo, han violado a mi hija y tú ahí lo matas. Obvio. Obvio. No, yo solo. Poco diablo detrás mío, sí. ¿Hay algo que tú no aceptas? Por ejemplo, las violaciones no se pueden en mi zona. No, no. No, no. No, no. No, no. Tampoco... En la montaña no dejo quedar roben tampoco. Claro que más de uno usted sabe que usted come su pepita y eso y se trata de robar porque esa es la droga, para eso es la droga. Pero ellos ya... Con el tiempo ya saben que si roban, pues... Ya saben qué les pasa. Hay algunas personas que tú no matarías nunca. Por ejemplo, niños... Si te pagó muchísimo dinero, ¿matarías? No, mujeres. Yo no mataría a mujeres. Pero a un niño, ¿sí? Un niño de ocho años... Tampoco. Pero entonces, ¿ves? Hay un código que no está escrito, pero existe. Yo no lo haría, pero... Tengo amiguitos que lo hacen, si me entiendes. ¿Y tú qué piensas de eso? Es demasiado... Tiene esa forma de pensar, ¿no? Claro. Sí, sí. Esto sí. ¿Te puedo preguntar? Tú, veo que... Bueno, estás fumando marihuana, que es algo... Vale. Y aquí en el barrio, ¿qué droga se consuma, por ejemplo? Porque nosotros en España... Consumimos todo. Y compadre que llegue aquí... Pero... Si usted está tomando y le muestra algo, si usted quiere probarlo, pues... Pero en España pensamos que en Colombia se utiliza mucha cocaína. Y veo que en realidad no. Sí, obvio. ¿Se utiliza o no? Sí, pero no. Obvio, harta, demasiado. Eso es lo que más consume. ¿Sí? ¿La cocaína? Perico. Perico en cantidad. Perico. Porque me dijeron, la fábrica no consuma. Entonces, se produce mucho aquí, entonces la gente no la quiere utilizar. Pero tú me estás diciendo que sí. Acá lo que más se vende es eso, perico. Perico y azúcar, a los locos. ¿Cuánto puede costar un gramo de cocaína buena? 10,000. 10,000. Aquí en Álvaro vale 10,000. Estabas hablando de 2,50 euros. 3 dólares. Muy poco. En España son 60 dólares. Imagínate. Acá es más barato y por eso se mueve más en cantidad. ¿Qué es lo más fuerte que has visto en tu vida? Algo que te ha impactado mucho. Un poquito. Es como le quitan la cabeza a alguien. ¿Cómo le quitan la cabeza a alguien? Sí. ¿Ves? He visto cuadros de cuadros. También vi... Tengo un amiguito que le charrona ha sido en la cara. ¿Ha sido en la cara? Los mismos amigos sí, para que no los conocían. No los conocían. Son cosas muy fuertes. Sí, son cosas de locos. ¿Tú cuando sales a la calle, estás asustado? Dices, puede ser que hoy me matan. ¿O caminas tranquilo? Pues con esa la que vivimos, ¿no? Lo que uno hace con las manos, uno lo aguarda con los pies. ¿Estás acostumbrado? Sí. ¿Cómo te ves en 20 años? ¿Crees que vas a seguir viviendo así? ¿O quieres cambiar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees? Creo que esta noche me quedé el martirio. Se han llegado a veces. ¿Qué va a pasar? Mi juventud fue una juventud de niño que yo la viví así, mas nunca maté a otro por dinero, sino por defenderme. Claro, por salvarte la vida. Exacto. Es el sargento Glover. Y yo fui una persona que no... Me decían, camine que hay una vuelta para hacer. ¿Camine que hay una vuelta? Para hacer. Ah, una vuelta para hacer. Vale, sí, sí. Pero nunca me presté para eso. Vale. Pero sí... ¿Pero por qué? ¿Iba contra tus valores? No, sí. Yo... Yo lo... Fui un loco. Por ejemplo, a mí el que me la hacía me la pagaba, lo que fuera, lo que sea. ¿Te puedo preguntar qué se siente a matar a una persona? ¿Hay algún tipo de emoción o no? En el momento uno... Siempre hay una primera vez. Ya después de que usted hace la primera vez, ya se le quita el miedo. ¿Sí? Ya viene como una adrenalina, como una maricada que le dicen, bueno, vamos a cascar esto. ¡Vamos! Después que matas el primero, ya esto es mucho más fácil. Ya se le quitan miedo, ya se le quitan las maricadas. Claro. Pero tú cuando hacía esto, estabas sin asumir nada o tenías que beber alcohol o... A sangre fría. Yo... Y a mí me ha gustado siempre y más que todo... Hay veces hasta sin tomar tinto, si quieres saber. Porque uno ve así y reacciona mejor. ¿Sí? Hay gente que llega y sí, hay veces que utilizas el alcohol y todo eso para... Para creerse de tres huevas. ¿Sí me entiendes? Pero tú dices, los hombres de verdad no necesitan nada. Lo hacen así. Lo que pasa es que el temperamento mío es muy fuerte. Sabes controlar muy bien tus emociones. No, ahorita. Yo, por ejemplo, a mí el que... Por ejemplo, una rabia de mía así, yo reacciono desde el momento. Ah, no te lo piensas. No, yo... Impulsivo. Si la cagué, la cagué y si no, pues, hasta luego. Yo, por ejemplo, yo todavía me siento con ánimos de tirarle a otro y eso. Pero yo, digamos, hay veces me digo, hijo de puta, no pagué un canazo cuando estaba chino. Ahora sí para ir a pagarlo ya de viejo. Sí, no merece la pena. Ya uno... ¿Vas a pasar los próximos 20 años? Lo aplaca uno. Claro. Lo primero y lo segundo uno, por ejemplo, uno tiene sus hijos, sus nietos. No los quiere dejar solos. No, y ya es una experiencia más que ellos van a vivir contra uno, ¿sí me entiendes? Claro. ¿Qué es? Por ejemplo, yo tengo... Mi hijo menor tiene 17 añitos, va a cumplirse. Y él me ve en una reacción así y... Que sea, ya eres de chino, una enseñanza de Taita. Claro. ¿Te gusta dar un enseñamiento diferente a tu hijo? Ah, no, claro. Porque eso ya, por ejemplo, ya es muy verraco, ¿sí? Uno ver a sus hijos por ahí, de pronto, tras de una gran puta reja o algo, ¿sí? Eso es un karma para uno. Y uno, ¿qué quiere para sus hijos? Lo mejor. ¿Qué piensas de los sapos? Ah, no, eso también... Los sapos hay que a veces es duro y fue puta. Porque... Tienen que morir los sapos. No, pues claro, porque ¿a qué se meten entonces? O aguantan o... O tienen la jeta aquí y tal. Pues explícame un poco, ¿cómo se utiliza? Que no ha disparado nunca y no sé. Digamos que lo que tenemos acá sí es un buen fierro, un buen... Usted ya de acá lo abre, ¿no? Mira el tambor. Por acá por dentro se ven las estrías. Las estrías son las que dan que la bala en impulso, ¿no? Para que pegue más duro es capaz de... Este revólver es capaz de matar dos personas seguidas. Los pasa a los dos. Es reforzado. Tiene cachas ortopédicas. Para nosotros es severo fierro. Tiene doble monte. ¿Qué quiere decir doble? Acá para más seguridad. Para que pegue más duro. La vuelta voy a aprender a utilizar un fierro acá. Entonces, esta es la mira. Pues no vamos a armar una bala a hacer acá, ¿no? Diría que no. Acá. A menos que un poquito corrido. Ahí ya. Ahí ya va como tal. Solo es poner el monte hacia atrás y dispararlo. Si. Abajo, abajo. Si. No, no lo puedo. Vale. Estamos en un entorno seguro. No pensáis cosas raras. Aquí no hay nadie. Estamos en el medio de las montañas. Así que tranquilos. Así. Ya está. Ya aprieto. Sáquelo por la ventana. Así. ¿Ya está? ¿Ya hizo? Sí, eso. Con dos manos. Tenemos. Otra vez. Porque está yendo por el otro lado. Tengo que hacer una chichechechechechechechechechechechechechechechechechecheche. No lo monta? Sí. Pero una vez me Yo. Sin pensar. Ni tanto ni tanto. No importa. Eso puede ser a alguien un personaje que te quita. No lo piensen. No, tío, que locura. No, no. No, no, eso es demasiado, ¿eh? No, no, eso es demasiado, tío. ¿Qué tal lo lleva a grabar? Tío, casi me cagado encima, te lo juro. Es que suena demasiado, ¿eh? Y no crees que ahora va a venir policía o... Piensa que son juegos artificiales. No, ahorita no, ahorita no, porque esos malparios los tenemos ocupados. Como hay elecciones y todos, todos están engomados en la huella. No, yo imagino la fuerza con la que entra la bala en el cuerpo de la persona, es impresionante. Con el revólver es más, más... No entra tan fuerte como entra con la pistola. El revólver es menos fuerte. La pistola es más fuerte todavía, sí, tiene más empuje que el revólver. Ah, pero el revólver tiene más... Pero usted, ¿cómo se sintió? Una bala, una bala entra aquí. ¿Cómo se sintió? Bueno, joder, hay mucha adrenalina. ¿Es la primera vez que disparó un arma? Sí, sí, sí. Ah, pero chimba, cero. Joder. Es como antes, después que me decías tú, ¿eh? Yo cuando disparé... Ya mi vida no va a ser la misma. Cuando disparé el primer arma tenía como también 13 años. 13, yo tengo 32, imagínate. Dos vidas muy distintas, ¿eh? Guau. A mí un hijo de puta me pegó una cachetada en la cara. Ah, vale. Eso sí. ¿Y tú qué hiciste? Ah, sí, está muy varón gran, hijo de puta. Yo cargaba una navajita, hijo de puta, los aquí. Bueno, gente, yo quería ir más arriba a enseñar otra parte, pero me dicen que es imposible porque hoy es un día, os dije, especial de lecciones y además hay problemilla entre bandas. Entonces, nada, lo que os he enseñado es lo que, nada, puedo grabar. Me ha parecido igual todo brutal. Nunca he conocido a personas que se dedican a eso. Nunca he disparado. Emocioné muy fuerte. Espero que te haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.